Señoras y señores, ingresan a la pista los competidores del premio San Leijer 1997, clásico grupo 1 y final de la triple corona del Chile. 1. Apolo Dorado, Stud Crillon, preparado por Juan Cavieres, jirete Mauricio Figueroa. 2. Corazón Verde, Stud Hada Farid, preparado por Francisco Hernández, jinete Gustavo Barrera. 3. Henares, Stud Chalón, preparado por Antonio Abarca, jinete Víctor Mancilla. 4. Sidón, Stud Chalón, preparado por Juan Cavieres, jinete Ángelo Rivera. 5. Nahuel Till, Stud Mayher, preparado por Oscar González, jinete Fernando Díaz. 6. Norte Andino, Stud Constanza, preparado por Juan Pichara, jinete Jorge Galás. 7. Pompeyo, Studu Panguipulli, preparado por José Allende, jinete Luis Muñoz. 8. Puerto Madero, Stud Tute, preparado por Patricio Baeza, jinete Luis Torres. 9. Robin, Stud Capito, preparado por Rafael Bernal, jinete Pedro Cerón. 10. Fontanela Borguesa, stud Agrícola Buga Salén, preparado por Alfredo Bagú, jinete Héctor Barrera. 10. Fontanela Borguesa, stud Agrícola Buga Salén, preparado por Alfredo Bagú, jinete Héctor Barrera. 11. Medina Sidonia, stud Agrícola Buga Salén, preparado por Alfredo Bagú, jinete Richard Castillo. 11. Medina Sidonia, stud Agrícola Buga Salén, preparado por Alfredo Bagú, jinete Richard Castillo. 11. Y número 12, guirlanda, stud Colo Colo. 11. Preparado por Jorge Indameyer, jinete Pedro Santos. 11. Señoras y señores, en la pista de carreras, los competidores del San Leijer 97. Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, Apolo Dorado. Van a entrar primero a la tierra derecha con Apolo Dorado, un cuerpo. Segundo, Roby. Tercera, por los palos, guirlanda. Cuarto, Nahuachile. Quinto, Pompeyo. Sexto, Corazón Verde. Séptimo, Sidón. Último, Henares. Apolo Dorado, cuerpo y medio. Segundo, Roby. Tercero, Nahuachile. Cuarta, guirlanda. Por los palos, quinto, Pompeyo. Sexto, Corazón Verde. Séptimo, Sidón. Octava, Fontanera. Borguesa. Roby alcanzando. Pasa al primer lugar. Roby, un cuerpo. Cuerpo y medio. Primero, pasada por la meta con Roby. Dos cuerpos. Sobre Apolo Dorado. Tercera, Nahuachile. Cuarto, guirlanda. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Pompeyo. Crua, los 1500. Séptimo, por fuera, Sidón. Octava, Fontanera. Borguesa. Tres cuerpos. Décimo, Puerto Madero. Un décimo, Norte Andino. Duodécima, por fuera, Medina Sidonia. Último, a un cuerpo, Henares. Roby, tres cuerpos. Segundo, Apolo Dorado. Tercera, guirlanda. Cuarto, Pompeyo. A cabeza. En los 1200. Roby, cuerpo y medio. Segundo, Apolo Dorado. Está a corta distancia. Roby, medio cuerpo. Segundo, Apolo Dorado. Apolo Dorado alcanzando. Nuevamente pasa al primer lugar. Segundo, Roby. Tercero, guirlanda. Un cuerpo. Cuarto, Pompeyo. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Sidón. A tres cuerpos. Séptimo, Fontanera. Borguesa. Estado, Puerto Madero. En la curva, 900. Décimo, Nahuachile. Un décimo, Medina Sidonia. Duodécimo, Henares. Último, un cuerpo. Norte, Andino. Apolo Dorado. Cuerpo y medio. Segundo, cercando, guirlanda. Tercero, Roby. Un cuerpo. Cuarto, Pompeyo. Cuarta distancia. Quinto, Corazón Verde. Un cuerpo. Sexto, cinco cuerpos. Sidón. Séptimo, Fontanera. Borguesa. Estado, Puerto Madero. Un cuerpo. Noveno, Nahuachile. Un cuerpo. Décima, Medina Sidonia. Un décimo, Henares. Último, Norte Andino. Apolo Dorado. Un cuerpo. Segunda, guirlanda. En la última curva. Tercero, Roby. Cuarto, Corazón Verde. Pompeyo al cuarto lugar. Están entrando a tierra derecha. Con Apolo Dorado. Cuerpo y medio. Segunda, Fontanera. Borguesa. Tercero, Pompeyo. A corta distancia. Fontanera. Borguesa por el centro. Pasa al primer lugar. Segundo, queda por fuera. Pompeyo. Tercero, Apolo Dorado. Último, doscientos. Cuartos. Seguir ubicando Puerto Madero. Fontanera, Borguesa. Un cuerpo. Segundo, Pompeyo. Tercero, Porro. Cuarto, Puerto Madero. Quinto, Roby. Mantiene Fontanera, Borguesa. En primer lugar. A corta distancia. A Porro Dorado. Mantiene primer lugar. Fontanera, Borguesa. Ven a Fontanera, Borguesa. Segundo, ubicación para Pompeyo. Tercero, Porro Dorado. Cuarto, Puerto Madero. Quinto, Roby. Sexto, Sidón. Séptima, guirlanda. Octava, Medina, Sidonia. Noveno, Corazón Verde. Décimo, Henares. Un décimo, Nahuel Chile. Último, Norte Andino. Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, Apolo Dorado. Van a entrar por medio de la tierra derecha con Apolo Dorado, un cuerpo. Segundo, Roby. Tercero, Porro, Palos. Guirlanda. Cuarto, Nahuel Chile. Quinto, Pompeyo. Sexto, Corazón Verde. Séptimo, Sidón. Último, Henares. Apolo Dorado, cuerpo y medio. Segundo, Roby. Tercero, Nahuel Chile. Cuarto, Guirlanda. Porro, Palos. Quinto, Pompeyo. Sexto, Corazón Verde. Séptimo, Sidón. Octava, Fontanera. Borguese. Roby alcanzando. Pasa al primer lugar. Roby un cuerpo. Cuerpo y medio. Primera pasada por la meta con Roby. Dos cuerpos. Sobre Apolo Dorado. Tres, Nahuel Chile. Cuarto, Guirlanda. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Pompeyo. Cuarto, a los 1500. Séptimo, por fuera, Sidón. Octava, Fontanera. Borguese. Tres cuerpos. Décimo, Puerto Madero. Un décimo, Norte Andino. Duodécima, por fuera, Medina Sidonia. Último, a un cuerpo, Henares. Roby, tres cuerpos. Segundo, Apolo Dorado. Tercera, Guirlanda. Cuarto, Pompeyo a cabeza. En los 1200. Roby, cuerpo y medio. Segundo, Apolo Dorado. Está a corta distancia. Roby, medio cuerpo. Segundo, Apolo Dorado. Apolo Dorado alcanzando. Nuevamente pasa al primer lugar. Segundo, Roby. Tercero, Guirlanda. Un cuerpo. Cuarto, Pompeyo. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Sidona. Tres cuerpos. Séptimo, Fontanera. Borguese. Estado, Puerto Madero. Están entrando a tierra derecha. Con Apolo Dorado. Cuerpo y medio. Segunda, Fontanera. Borguese. Tercero, Pompeyo. A corta distancia. Fontanera. Borguese. Por el centro. Pasa al primer lugar. Segundo, queda por fuera, Pompeyo. Tercero, Apolo Dorado. Últimos, 200. Cuarto. Seguir ubicando Puerto Madero. Fontanera. Cuarto, Puerto Madero. Quinto, Roby. Mantiene Fontanera. Borguese. En primer lugar. A corta distancia. A Poro Dorado. Mantiene en primer lugar. Fontanera. Borguese. Van a Fontanera. Borguese. Segundo, ubicación para Pompeyo. Tercero, Apolo Dorado. Cuarto, Puerto Madero. Quinto, Roby. Sexto, Sidon. Séptima, Guirlanda. ¿Qué se sienta el ganado el gran clásico en la carrera más esperada del año? Bueno, gracias a Dios. Este es un clásico bastante grande que logré correr este año. Gracias a Dios me lo pude ganar. Finalicé el año, yo creo. Bastante bien. Un poco emocionado está aquí el ejemplar. Estoy bastante emocionado. Quisiera agradecer a todo el público por el apoyo que me dio. A toda mi gente en Concepción. Sobre todo a mi papá que me estuvo visitando, a mis hermanos y a mi secretario que hemos hecho una campaña bastante buena este año. Héctor, una pregunta más. ¿Qué se siente o en qué minuto más bien de la carrera a 2.200 metros tú crees que se decidió la carrera a tu favor? Bueno, fue al entrar al derecho que traías bastante yegua. Esta yegua estaba acostumbrada a correr entre los cuatro primeros. Y logré ahora tranquilizarla un poco. Y venía bastante bien cuando enderecé. Me respondió bastante bien. ¿Crees tú que habieron algunos contratiempos para ti en este clásico? No, la verdad. Se me presentó la carrera durante todo el recorrido. Venía tranquilo toda la carrera. Y bueno, esperaba entrar al derecho para exigir a la yegua. Me respondió magnífico. Gracias a Dios. Bueno, reitero las felicitaciones a nombre de la Sociedad Hipódromo Chile. Y te dejo sin quitarte más tiempo para que recibas el aplauso al público. ¡Viva la caja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!